De nuevo aquí volviendo. Vamos a ver el otro lado por donde subimos. Afortunadamente me hizo sol, estos días no llovió, estos dos últimos días y pude subir sin problema, porque no me imagino esta carretera con algo de lluvia, veamos a ver, esto aquí expandido, a la parte que es iniciando esta última punta, que es bastante inclinada. Veamos, allá si no estoy mal, es de donde vengo, que es TOWI, voy a devolverme un poco, con mi burrita, porque aún, aunque aquí solo hay animales, tengo mi psicosis de dejar la cicla sola. Aquí está, la bicicita. A ver que se necesita para llegar aquí. Aquí, mucha agua, panelitas y bananito este. Uy, que rico. Ya me como uno, pero devolvámonos un poco. Bueno, aprovecho un detalle para decir que mi bici, cero electrónico. Nada de velocímetros, cadencia, potenciómetro, toda esa mano de marica. No. Solo quiero saber que uno se propone algún objetivo y llegue con fuerza y voluntad y aguante, sin estar con la opresión de que se esté midiendo el esfuerzo. De pronto, la sugestión de saber a qué velocidad va subiendo o descendiendo, ya no tiene uno la libertad de pensar y en admirar lo que es sentir y respirar aire puro aquí. Bueno. A esta trochita yo quiero bajarla montadito, pero aún no tengo mi camarita. Entonces, solo voy a bajar hasta que esté aquí un poco despejado a mi derecha, para cerrar este video. A ver, recordando que estamos en la tierra robo yacense, límites con Santander, con Chitaraqui. Entre Togui y Chitaraqui. En el país Colombia. Bueno. Creo que me divertiré en la vuelta soltándole el freno a esta maquinota. Aquí vemos. Es algo que quería enseñar en este video. Y es la panorámica hacia Vélez, y vamos hacia Togui, a los lados de Santander. Dejemos acá un momento el Bici. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí.